¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este su canal, Game Center YRGAT. En esta ocasión vamos a analizar tres armas explosivas que son de eventos pasados y vamos a ver qué tal se comporta cada una durante el juego. Muy bien, pues las tres armitas que vamos a estar analizando en esta guía son esta lanza calabazas que la tengo en fuego, esta destruye pesas que la tengo en naturaleza y este cañón de basura que la tengo en agua. Como ven, va a ser una de cada elemento y vamos a probar cómo se comporta cada una sobre todo. Vamos a ver por ejemplo que esta cañón de basura la tenemos con doble daño, velocidad de recarga y daño a muertos de la niebla y jefes. Esta está exactamente igual. La única que vamos a cambiar un poquito es la lanza calabazas que a esta sí le pusimos un poquito de clasificación crítica, daño crítico y solamente una de daño. Vamos a ver que entre ellas tres, cuál es la diferencia en cuestión a daño. Vemos que por ejemplo la destruye presas es un poquito más potente que la cañón de basura. En cuestión de probabilidad de crítico y de daño de golpe crítico son exactamente iguales y el tiempo de recarga solamente en la cañón de basura pues es muchísimo muy rápido, es casi el doble de rápida. Y en comparación por ejemplo con la lanza calabazas, vemos aquí que también es en cuestión de daño, mejor la destruye presas, pero bueno aquí esta la pusimos con crítico y con daño de golpe crítico. Entonces bueno, vamos a probarlas en el campo de batalla para que vean ustedes el comportamiento de cada una de ellas. Bien, ya estamos aquí en la misióncita, como siempre estamos dentro de una misión 100 y vamos a empezar a craftearnos esas armitas explosivas. Dijimos que iba a ser el cañón de basura, vamos a crearnos dos de cada una porque pues ya saben que tienen una vida muy muy limitada. Dijimos que iba a ser el destruye presas también. Dos de estas y habíamos dicho que iba a ser también el lanzacalabazas. Amiguito, ¿dónde andas? No te me pierdas. Aquí están dos lanzacalabazas también. Mientras se craftean aprovecho para recordarles que estén al pendiente porque tal vez en este video o en algún otro pueden llegar a encontrar una sorpresita. Vamos a ponernos por ejemplo el cañón de basura en primer lugar, la destruye presas en el segundo lugar y ahorita que se crafte la lanzacalabazas pues no la ponemos en la tercera posición. Vamos a ver, lanzacalabazas, venga, venga amiguito. Ok, ahí están nuestros tres explosivos y sirve que más o menos ven cómo se deben de hacer estas misioncitos de campamentos. Vamos a buscar el primer campamento y ahorita regresamos. Bien, pues ahí está el primer campamentito. Yo les recomiendo que cuando entren a hacer este tipo de misiones se traigan a algún héroe que haga daño en el área sobre todo para eliminar fácilmente a todos los zombies que aparezcan aquí. Esta allí es nevada, como siempre ya les he dicho, es una de las mejores para hacer daño a nadie. Por ejemplo, soltamos ahí esta torre de descargas, eliminamos algunos y soltamos esto. Es más, rapidísimo, no tuvimos que hacer ni siquiera uso de las armas explosivas. Pero bueno, vamos a buscar el segundo. Ok, pues ahí está nuestro segundo campamentito. Vamos a ver si ahora podemos hacer uso de estos lanzamisiles. Vamos a usar otra vez nuestra torre de descarga y nuestra posito. Ok, como son de naturaleza, lo importante aquí es usar ahora nuestro explosivo de fuego. ¿Vale? Vean ahí como se destruyen fácilmente si usamos correctamente el explosivo de acuerdo al tipo de enemigos que aparecen. Muy bien. Y pues está total y completamente controlado. Vamos a buscar el tercero. Es más, ahí está de aquel lado. Vamos directamente para allá. Bien, pues ahí está nuestro tercer campamento. Ahí traemos un gran número de zombies aquí. Vamos a eliminarlos nuevamente. Ya, perfecto. Dos segunditos para que quede listo nuestro sitio, que es muy importante el momento de estar haciendo este tipo de campamentos. Y tres segunditos más para usar nuestra torre de descargas. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues aquí estamos ya. Vamos a romper esto para que no nos estorbe. Ponemos nuestra torre de descarga. Ponemos nuestro sitio y vamos a seguir estando. Bueno, obviamente vamos a usar ahora esta para hacer la comparación, por ejemplo. Si se fijan, esta lo que tiene es bastante empuje. Yo sé que no es la más apropiada, ¿verdad? Pero pues si no, no vamos a poder cargarla. Pero pues bien. Aquí lo que nos interesa más que nada es ver el daño que hace. Y cómo se comporta. No importa. Muy bien. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a poner otra de nuestras torres de descarga y vamos a meterle a matar a estos. A ver, amiguito. Ahí está. Ahora vamos a meterle a estos. Si se fijan, esta es lo que tiene es bastante empuje. ¿Ven cómo los empujan? Por un lado, esto puede llegar a ser una gran desventaja. Porque no los pone demasiado lejos de nuestro alcance. Pero bueno. Ahí cada quien puede checar. Esto es en cuestión a esta destruyopresas. Que en este caso la tenemos en naturaleza. Vamos a usar ahora sí ya nuestra armita especializada para eso. Ya vemos que terminamos fácilmente con el tercero de los campamentos. Vamos a buscar el cuarto. Bien. Pues ahí está nuestro cuarto campamento que tenemos que destruir. Vamos a ver si salen de fuego para poder utilizar esta de natural. Perdón. De agua. Este también de basura de agua. Ok. Vamos a ver. Vamos a poner nuestra torre de descargas aquí. No. Sigue saliendo de naturaleza. Y obviamente las de agua no es la mejor arma. Pero pues bueno. Para que la vean. Esta lo que tiene es muchísima velocidad de recarga. Pero. Aunque tiene un poquito menos de daño que la destruyopresas. Lo que a esta le ayuda es la velocidad de recarga. Es. Muy 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 rápida. Muy bien. Pero bueno. Vamos a seguir utilizándola. Como ven los zombies son de nivel 100. Entonces. Es una misión. Un poquito complicada. Entonces. Vamos. Pero con esos explosivos no. Se pasa demasiado. Ahí está el cuarto campamento. Recogemos nuestro regalito. Mira. Bueno. Astilla sombría. Bueno. Vamos a buscar el quinto. Ah. Mira. Aquí está. Rapidito. Vamos a usar esta. Contra esto. Ahí le seco la vuelta. Casi me mata. Este canico. Esto es lo bueno. La velocidad de recarga de estas mitas. Vale. Ahí quedó. Listo. Bueno. Ahora sí vamos a hacer ese. Campamentito. Bueno. Antes de. Ahí se nos echa encima. Smasher. Como vemos. Pues. Fácil. Lo podemos destruir. Ok. Ahora sí vamos a. Por el último. Vamos a ver de qué vienen ahora estos zombies. A ver. Niños. Ponemos nuestra torre de descarga. Ponemos nuestro poquito. Mira. Y aquí se llegaron de. De fuego. Por lo que esta. Amante explosiva de. De agua. Nos viene. De perla. Ok. Yo les recomiendo que por ejemplo. Cuando vengan con ese. Escudito. Disparen hacia. La parte de atrás. Y lateralmente para que. Puedan hacerle daño. Bien. De repente. Le acercan un poquito. De. Del área. Para que. Disparen hacia atrás. Un poquito hacia atrás de ellos. Pues les alcanza a hacer el daño. Por ejemplo. Y ya queda. Bien. Vamos a esperar la siguiente oleada. Ponemos otra vez. Nuestra torre de descargas. Para que nos ayude con otra de esos. Mini zombies. Y. Ahí ya nos acabó la de agua. Bueno. Vamos a usar esto de fuego. Bien. Vamos a esperar aquí. Recuerden. Disparar un poquito. Hacia atrás de ellos. Miren. Y ahí con eso ya. Podemos matarlos fácilmente. Con eso pues terminamos los. Cinco. Campamentos. Que nos pedía la misión. Bueno. Antes de irnos. Vamos a ver el daño que le hace. Con una y con otra. Vienen ahí el daño que hace. La blanca calabaza. Vean el daño ahora que hace. La destruirlo presas. A ver. Vamos a matar a esto. Y. Guau. Que mala onda. Ya que se va a morir. Pero bueno. Vamos a esperar. Déjame hacer muestra de agua. Para ver el daño que hace. La de agua. Para que más o menos vean. Cuánta vida le baja a una. Y cuánta vida le baja a otra. Y también corre. 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 Vamos a ver. Ya tenemos aquí. Esta de agua. Y vamos a ver. Qué tanto daño. Acá. Ok. Prácticamente es el mismo daño. O sea. Es mínimo. Lo que le quita una. Y la que le quita otra. Nada más aquí. El chiste. O el truquito. Es saber cuál de ellas utilizar. Si ya tenemos. La de agua. Pues recuerden que es especial. Para enemigos de fuego. La de fuego. Como la lanza calabazas. Es especial. Contra los enemigos de naturaleza. Y la de naturaleza. Que en este caso. La mía. Es la. Destruye presas. Pues contra enemigos de agua. Ese es el truco chicos. Nada más. Saber utilizar los elementos. Contra los zombies adecuados. Muy bien. Bueno. Vamos a. Ver que nos dieron de recompensa. Y checamos. A ver. Las notas finales. Vamos a ver. 20.000 de pediebre. Muy bien. Estas misiones. También vienen muy bien. Para hacer este tipo de misiones. La de. Que cada 50 muestras de la niebla. Te den. 100 de esas llavecitas de cambio. Para eso están muy bien. Las misiones estas de. De. ¿Cómo se llama? De campamentos. Bueno. Vamos a checar ahora. Vámonos otra vez. Hasta el arsenal. Para ver los esquemas. Que vean ustedes. Ya lo. Lo último. Nada más. Vamos a ponerlas otra vez. Por subtipo. Nada más. Vamos a aclarar aquí. Por ejemplo. Porque la van a preguntar. ¿Cuál es per le pongo? Bueno. Pues aquí los vamos a mostrar. Cuáles son los mejores perks. Eh. Que yo les recomiendo. Por ejemplo. Aquí también hay que tomar en cuenta algo. Siempre les he dicho que. Traten de hacer coincidir el sexto per. Con el quinto per. Aquí no es necesario. Porque realmente lo que vamos a estar atacando. Es a. Los monstruitos grandes. Entonces. Pues el hecho de que tengamos un. Es un 9% más. Para que haga combo. Pues como que no. No es necesario. Y ese 9% más. Sería a partir del segundo disparo. Entonces. Bueno. Yo. Aquí les recomiendo. Que le pongan siempre. Monstruos de la niebla. Y jefes. ¿Vale? Podemos poner doble de daño. O podemos poner una de clasificación crítica. Y una de daño crítico. Como estas. Eh. Armitas. Pues. Lo que vamos a. Buscar. Es que hagan el máximo daño posible. Pues por eso. Siempre les recomiendo. Que le pongan doble daño. ¿Ok? Y en esta. De velocidad de recarga. Puede ser de vida útil. Si. Andan un poquito escasos de materiales. Pues mejor ponganle vida útil. Porque como pudieron ver. Pues se acaban muy muy pronto. Y si tiene un poquito. Fulgorita. O obsidiana. O malaquita. Dependiendo en la estrella que lo tengan. Pues van a. Requerir. Que tenga más. Vida útil. Es un 42%. Es casi el doble de vida. Entonces. Si viene bien también. Eh. Ponerle esa de vida útil. Pero pues bueno. Es ya a su consideración chicos. Ese es el caso del cañón de basura. En cuestión de la destruye presas. Es exactamente lo mismo. Pueden ponerle clasificación crítica. El daño crítico acá. Y en esta. Pues la vida útil. Igual aquí. Eh. Puede ser monstruos de la niebla. Que es lo que más recomiendo. O si quieren hacer el combo. Pues ya. Ustedes decidan. ¿Vale? Y en el caso de la. Lanza calabazas. Es exactamente. Lo mismo. Chicuelos. Nada más que aquí si. Decidí ponerla con clasificación y daño. Pero también a esta. Eh. Decidí ponerle ese daño crítico. Y clasificación crítica. Porque me permitía ponerle una de daño. ¿Ok? Entonces. La velocidad de regarga. Pues ya les dije. Esa es su consideración. Si la quieren cambiar por la vida útil. Aquí lo bueno de esta. Es que me puede. Poner. Eh. Perdón. Me deja poner una de daño crítico. Una de clasificación crítica. Y una de daño. Por eso. A esta si. Me decanté. Por. Ponerle daño crítico. Clasificación crítica. Y una de daño. ¿Ok? Bueno chicos. Pues esos son los perks. Que yo recomiendo. Para. Estas tres. Eh. Misiles. O lanzamisiles. ¿Vale? Hablando de cañón de basura. La tengo en agua. Hablando de la destrucción. Pues esta en naturaleza. Y el lanzacalabazas. Pues esta en fuego. ¿Ok? Bueno chicos. Espero que les haya gustado este video. No olviden que. En. La descripción de este video. Y de todos mis videos. Pueden encontrar. Los. Los accesos directos. Para que se suscriban. A mis. A mis otras redes sociales. Como son. Mi grupo de Facebook. Mi Twitter. Y mi otro canal. Donde hago. Directos. O streamers. Que es Twitch. ¿Ok? No olviden. Si. Gustan. Acompañarme. Pues se pueden suscribir. A todas mis redes sociales. Espero que les haya gustado este video. Sobre todo. Espero que les haya sido. De mucha utilidad. Nos vemos en el siguiente directo. Bye. Si te gustó este video. No olvides darle pulgar arriba. Suscríbete. Y activa la campanita. Para que estés al tanto. De nuevos videos. Que subiré al canal. Y mientras esto pasa. Aquí tienes otros videos. Que estoy seguro. Que te van a ser de utilidad. Nos vemos. Nos vemos en el próximo video. Chao. ¿Qué tal amigos? Si llegaste a este punto de video. Te recuerdo que hay un evento. Para el día 14. Si estás viendo este video. Después del día 14 de febrero. De 2019. Pues ya pasó el evento. ¿Ok? Y si no. Pues atento. Porque dentro de algunas guías. Algunos directos también. En algunos directos que estoy haciendo. No precisamente tienen que ser guías. Estoy dando unos códigos. Ese código es de 8 dígitos. Solamente lo que tienes que hacer es. Tomarle captura de pantalla. Donde digo que. Que está el código. Y el día 14 de febrero. Pueden entrar. Y con esos 8 códigos. O esas 8 capturas de pantalla. Les voy a regalar. 5 armas. Que van a ser. Las armas del paquete definitivo. Del paquetito de 100 dólares. En poder 130. Y pues ya saben. Con todos los legendarios. En este video. No hay código. Pero. Pues sigan buscando los chicos. Igual. Si. No estuvieron en un directo. Pues pueden ver. La retransmisión de ese directo. Para que vean. A ver si en alguno de ellos. Está alguno de los códigos. ¿Ok? Recuerden que. El día 14 de febrero. Vamos a hacer esta dinámica. Entonces vayan. Juntando sus capturas de pantalla. Para que puedan. Entrar y regalarles. Esas 5 armitas. 130 full legendarias. ¿Ok chicos? Si. No lo comentan. Con otras personas. Pues más personas. Van a poder entrar. ¿Ok? Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente directo. Chao.